Después del momento penal, el capturado se dijo saber sobre, tiene derecho, el hecho de que se le distribuye y motivo de la captura, y es un señor que ordenó, le cautaron, le montó la captura, por tráfico y superpaciente, junto a la noticia de su patrón y pulgarín, y eso. Derecho a indicar a la persona a la agencia de comunicar atención, ahorita tiene su oportunidad de llamar para que se comunique con la persona que desea que tenga conocimiento de esto. Derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que haga puedan ser utilizadas en su contra, y que no se ha obligado a dejarle contra su cónyuge, compañero, permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad. Derecho que tiene, sin narro, enterizarle como un abogado de confianza en el menor tiempo posible, que no puede hacerlo el sistema nacional de defensa de la pública, pero hace defensa, le ganan con los derechos de los niños y de los niños. Por lo tanto, pues, ahorita la captura.